Receta infalible para hacer unas crepas. Les van a salir muy sabrosas, las pueden hacer dulces o saladas. En esta ocasión las voy a hacer saladas medio litro de leche. En la licuadora, 200 gramos de harina y dos huevos. Una pizca de sal y van a licuar. La van a ver muy líquida, pero no saben qué bien salen estas crepas. Que necesito una servilleta. Van a poner un poquito de mantequilla. Voy a embarrar mi sartén. Voy a poner un poquito de su mezcla. Y ojo, el sartén, fíjense cómo tienen que hacerle para que cubra. Perfectamente. Fuego medio. Cuando ya esté lista, van a ir por las orillas. Para empezar a despegar una vez que ya puedan despegar, la voltean. Para esta cantidad de ingredientes les van a salir más o menos entre 15 y 18 crepas. Depende del tamaño. Si las van a hacer dulces, no se olviden de agregar, además de sal, 3 cucharadas de azúcar y un poquito de vainilla. Estén pendientes del siguiente video porque les voy a hacer unas crepas de pollo con salsa de chipotle.